Hoy cuando nuestro casero abre la institución, se encuentra con esto que teníamos forzadas dos puertas y obviamente levantada la reja de la dirección de la institución. Fue alrededor de las 7 cuando abrieron. Suponemos que esto fue en horario de la madrugada, porque nadie, los vecinos, nadie escuchó nada, así que desconocemos en qué momento exacto pasó esta situación. ¿Qué nos robaron, Paula? Nos robaron el cañón, el proyector de la escuela, nos robaron los micrófonos, los inalámbricos, los del taller de teatro, robaron la computadora de escritorio, robaron la computadora, la notebook de dirección, robaron efectivo. Bueno, nos sacaron mucho, 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 que nos costó con mucho esfuerzo tenerlo. ¿Sorían dónde estaban esas cosas? ¿Fueron derecho a buscar eso? Y fueron derecho a dirección. Bueno, a ver, si vos me preguntás, y no hicieron nada más que ir directo a la dirección. ¿Sabían en sí dónde estaba la dirección? Porque no sería el pasar acá para esta oficina, antes pasan por preceptoría y ni siquiera abrieron preceptoría. Fueron directo, así que parecería que sí, que sabían. ¿Es un golpe importante para la escuela esto en lo económico? Muy importante, porque no son solo las cosas que nos sacaron ahora todo lo que viene con tema de arreglos, de otra vez las cerraduras, de otra vez asegurar, todo. Nosotros somos una escuela que vivimos de la colaboración y la solidaridad de la gente que quiere colaborar, que realmente es mucha y son muy buenas la gente que siempre nos ayuda. Porque nosotros estamos subsidiados solamente por el Estado en la parte de los sueldos. El resto sale de la amabilidad y generosidad de la gente.